Salud Con estas gafas no se me ven los ojos apenas Con estas ya se me ven los ojos Ahora, como los toreros, pues voy a vestirme Este pecho se ha parecido al que tenía cuando estaba en el ejército Cuando estaba el paraquetista, de lo que os voy a hablar esta tarde Os voy a hablar de lo que me decía mi padre De aquellos aviones que se llamaban las pavas Que eran los Junker 52 De esos es de los que os voy a hablar no mucho Sino como pasajeros Aquellos que según se dice destruyeron Guernica Que están en el cuadro No me acuerdo ahora mismo como se llama El que hizo el cuadro de Guernica Ustedes si lo saben La camisa de manga corta Me permite mejor movilidad Estamos en verano Desde aquí estoy viendo el sol Que calienta bastante Entonces Pues estoy mucho mejor Más Ahora me pongo la pajarita No 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 Y ahora, la chaqueta, entonces se me ve más luz. Las mejillas, porque la chaqueta absorbe luz y se me ve mejor. Bueno, pues estamos hablando del año 1958, febrero, día 19, 19 del 02 de 1958, sobre el mediodía, un poco antes. La guerra de Izni se acababa, o queríamos que se acabara. Entonces teníamos que dar una demostración de fuerza a los marroquíes, a los moros, de que podíamos nosotros hacerles daño. Se programó que saltaran 500. Supongo en diversas oleadas, porque no tenemos aviones para todos. Pero al parecer hubo contratiempos y decidieron que saltara mi compañía, la primera compañía, y una sección de armas pesadas. Por tanto, digamos que mi compañía es la única en España, y nosotros los que vivimos todavía, que no todos viven, desgraciadamente hay muchos que han muerto ya. Tenemos ese honor, o esa desgracia. Para mí serían las dos cosas, ¿no? Porque uno tiene el miedo de saltar. Esta vez era un salto distinto. Llevábamos mosquetón, en los saltos de alcantarilla, o sea, este era el primer salto que hacíamos, desde que nos hicieron paraquidistas. Llevábamos mosquetón, llevábamos un casco de acero, de dos cuerpos, que es el que trajimos, de los que nos regalaron, los americanos, supongo, que había participado en la guerra de Corea. Llevaba cuatro granadas puestas aquí, una y una, cuatro, 150 cartuchos, la mochila, una manta, y, bueno, y la cartimplora, pero la cartimplora iba en la cintura, atada en la cintura. Bueno, pues, como siempre, nos montamos en el avión, doce, solo doce, que habían, en las pavas esas, en el Junker 52, que cuando mandaba levantarnos, se nos subía la sangre arriba, porque el pito que tenía, era tan, tan brutal, y no se nos subía todo arriba, era, yo ocupaba el puesto, doce, perdón, ocho o nueve, no me acuerdo exactamente, era la última patrulla de mi compañía. Nos manda a levantar, y nos manda a saltar, aquí era, uno, otro, 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 y me toca a mí. ¿Y de dónde me salta? ¿De dónde me salta? Desde encima del agua. Lo que yo veo, es agua, el mar, el Atlántico, nada más ni nada menos. Por supuesto, yo fui arrastrado, con el viento, que hacía el avión, hacia tierra. Mientras se me abría el paracaídas, porque yo siempre miraba todo, yo siempre miraba el puro del avión, veía eso, todo lo que hacía. Mientras que se me abre el paracaídas, oigo una ráfaga de ametralladora. Ya está abierto el paracaídas, que se abre en cuatro segundos. Uno, dos, tres, y cuatro. Ya está abierto. Si no está abierto, hay que tirar del que llevamos de pecho, y entonces se nos abrirá y nos saldrá la vida. Y si no salta ese, pues había un chiste que decía, bueno, abajo está la ambulancia. Y el otro se queda pensando y dice, bueno, y si no está la ambulancia, amigo, eso ya no lo sabemos. Bueno, ese era el chiste, ¿no? Se me abre el paracaídas, y miro a mi alrededor, y veo un avión nuestro, que se alejaba. A mi izquierda, disparando. Ya me tranquilice. Mientras tanto me estaba quitando el paracaídas de pecho. Mientras tanto estaba viendo la foto más bonita, que jamás he visto. Supongo que estaríamos allí los 100 paracaídas, o ciento y pico, y yo veía unos más altos que yo, otros en mi altura, otros más bajos, pero aquello era una flor divina, una flor de seda, blanca rosa de seda, le llamábamos nosotros al paracaídas. Y estas, muchas blancas rosas de seda, que transportaban a su amigo. Pero amigos, el susto vino ahora. El suelo venía para mí. Venía que quería tragarme. Entonces, este mano, de los mandos del paracaídas, de las cuerdas, pero ya no había... Luego me enteré que no se habían saltado desde 75 metros del suelo. Por tanto, os estoy hablando y todo va corriendo. Entonces, ¿qué hice? Prepararme. Coger los mandos del paracaídas, agacharme un poquito, flexionar la rodilla, juntar los pies, y así recibir el golpe. Pero, como había una racha de viento que me pegaba por detrás, di una vuelta de campana. Cuando toqué el suelo, di una vuelta de campana. Y, en ese momento que yo ya estaba fijo, como había viento, no me preocupé de nada más que de coger un cordón, de los 24 cordones del paracaídas, y tirar de él. Entonces, ese avión, ese paracaídas que estaba ahí, que estaba ya inflado, lo desinflé. Entonces, me quité el paracaídas, y lo dejé allí. La orden que nos habían dado la tarde anterior, al lanzamiento, era que nadie ayude a nadie. Si alguien queda herido, si a alguien le han pegado un tiro, o lo que sea, se quedará allí. Cada uno iría a cumplir su función, a donde le haya tocado. Nos dieron una cota, una cota, donde teníamos que ir. Si luego se le podía salvar a esa persona, se le salvaba. Y si no se le podía salvar, pues no se le salvaba. Afortunadamente, nadie nos disparó a nosotros, no pasó nada, cumplimos con nuestra función, y aquel día, se acabó la guerra. Bueno, pues esto también puede formar parte, de esa charla, distendida que tendré, con Buenafuente, el jueves, día 24 de junio. Un beso, abrazo, y salud.